La tregua entre Israel y el grupo terrorista jamás se ha extendido al menos un día. Ese acuerdo permitiría la liberación de más rehenes y prisioneros palestinos hoy. El intercambio se da entre rehenes civiles israelíes y de otras partes del mundo contra palestinos hallados culpables de terrorismo y otros cargos graves. Un americano israelí con doble ciudadanía estaba entre el último grupo de rehenes liberados. En tanto, una mujer de 49 años es la segunda ciudadana norteamericana liberada desde que comenzó el alto al fuego. Nada se sabe del bebito de 10 meses tomado como rehen junto a su madre y hermanito. Trascendió que habrían perdido la vida. Le saluda Hernán Frato y es momento de ponerle play a las noticias. Una organización sin fines de lucro suburbana está ayudando para intentar obtener ayuda humanitaria crucial hacia Gaza. MedGlobal comenzó a recoger artículos en este centro de almacenamiento en Willowbrook hace semanas. Dicen que alguna ayuda está llegando a Gaza, pero muchos de los suministros humanitarios destinados a civiles permanecen en el limbo. Están presionando un alto al fuego a largo plazo para dar tiempo a ayudar a los necesitados. En tanto, vecinos de Chicago ganaron una primera pulseada contra la ciudad. En Houston Park, Fieldhouse no será utilizado como refugio para migrantes y se reabrirá el personal el próximo lunes. La ciudad confirmó que el controvertido plan para albergar potencialmente inmigrantes allí ha sido descartado. La programación del parque volverá pronto, pero la polémica sobre los migrantes continúa fuerte en Brighton Park, donde continúa a todo vapor la construcción del campamento base para migrantes. Los equipos estuvieron trabajando todo el día de ayer y regresarán hoy. El alcalde, Brandon Johnson, ha dicho que quiere que el espacio esté en fusionamiento a mediados de diciembre. Cuando esté terminado, logrará dar albergue a 2.000 inmigrantes. Volviendo al ámbito local en Rogers Park, tres estudiantes de una preparatoria están usando nada menos que la música para conectar con otros alumnos y asimilar su nueva vida. Jorge de Santiago nos tiene la inspiradora historia que nos demuestra que la música no tiene fronteras. Para Ailet, Anthony y Luis. La música se ha convertido en un medio de expresión y conexión entre su antigua y nueva vida. Hay veces que te sientes mal, que estás frustrado, que estás enojado porque estás fuera de tu país, lejos de tu familia, de tu casa, y entonces no tienes una voz porque sé perfecto que en mi país no tengo voz porque es una situación que no puedo controlar y eso me frustra mucho. Entonces, cuando me siento así, lo que me ayuda a salir adelante es la música. Muchos de estos jóvenes viven en refugios de la ciudad, hablan poco inglés y han perdido meses de educación mientras huían de su país de origen. Ese es el caso de Anthony, de 17 años. Palabras que más o menos me sepa, por ejemplo, hello, good morning y así. Y con los que saben español, pues ya hablan, me socializo normal. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Anthony y así. A pesar de las dificultades, estos jóvenes se encuentran en la música un refugio. Entrar a una escuela nueva, un país nuevo, y es como a veces complicado para distintas personas hacer amigos. Pero, pues, sí siento que se me ha dado muy bien y, pues, encontré amigos que como que valen la pena, la verdad. Mientras la historia de estos jóvenes venezolanos aún se sigue escribiendo en esta nueva escuela y en este nuevo país, la música sigue siendo su puerta de entrada para conectar con otros sin importar el idioma. Soy Jorge de Santiago, regreso con ustedes. Gracias, Jorge, y mucha atención a conductores locales. No olviden, la provisión de estacionamiento nocturno en invierno comienza mañana en Chicago. La provisión entra en vigor en la mayoría de las calles arteriales de la ciudad de 3 de la madrugada a 7 de la mañana de la mano del 1 de diciembre, sin importar que haya o no nieve. Los infractores serán remolcados, pero además enfrentarán una tarifa de remolque y también una multa. Así que hay que leer muy bien los letreros antes de dejar el auto en cualquier lugar, pues, las multas son de 150 dólares y el acarreo otro tanto. Las temperaturas frías en el lago superior crearon este hermoso fenómeno conocido como Pancake Ice. Este video fue cantado en Ashland, Wisconsin. Los pequeños discos de hielo están flotando todos juntos al mismo momento. Se crean cuando temperaturas bajo cero se combinan con aguas turbulentas. Ashland bajó a 9 grados el martes. Eso combinado con suficiente viento creó las condiciones ideales para este fenómeno que nos encanta a los fotógrafos. Para mantenerse al tanto de esta y otras noticias, los invitamos a descargar la aplicación de Telemundo Chicago. Solo tiene que tomarle una foto al código QR que está viendo en pantalla. Allí encontrará un enlace. Les recordamos que el proceso es fácil, pero además gratuito. Hasta aquí las noticias. Nos vemos en una próxima edición de Ponle Play. Soy Hernán Frato. Les agradezco su preferencia.